Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante Vuelve Creativerse al canal ¿Y cómo? Pues con un tutorial de cómo traducir al español Creativerse Bueno, como parece ser que el tema de las traducciones lo peta y mucha gente me lo habéis preguntado por privado y os he metido en mi grupo de Discord y os he pasado los archivos, os he pasado las cosas y os he pasado paso por paso cómo hacerlo Pues hoy lo vamos a hacer aquí en directo para que todos podáis ponerlo en castellano Así que si queréis más tutoriales como este, que si os gusta el canal, que si os gusta todo pues suscribiros al canal, dejadme comentarios, decidme qué juego queréis que traduzca en qué queréis que os ayude, tutoriales de videojuegos, dejadme todo en comentarios que yo lo estudiaré todo e intentaré hacer los tutoriales conforme mis posibilidades Hoy nos vamos a centrar en Creativerse, traducido al español Vamos a ver cómo se hace punto por punto, paso por paso Vamos a ello Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder traducir Creativerse es bajarnos la última versión del Autotranslator de XUnity Todos los juegos que están basados en Unity se pueden traducir, entre comillas Porque que quede muy claro, si los juegos tienen imágenes con texto incorporado a la imagen es imposible que se traduzca, porque esto lo que hace es utilizar el traductor de Google traducir el juego, pero claro, tiene que ser formato texto Si es imagen, la imagen no la puede traducir porque no detecta las letras, eso es imposible Por eso muchas veces cuando utilizamos este tipo de traducción, entre comillas pues lo que ocurre es que estas imágenes no se traducen Así que lo primero que vamos a hacer es descargarnos la última versión del XUnity Autotranslator Nos vamos a bajar el archivo RayParcher 4.15.0 Sí, lo guardamos ¡Pam! Ahora lo vamos a copiar Bien, lo pegamos en la carpeta donde tengamos instalado Creativerse En este caso yo lo tengo en i, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Creativerse Pegamos Y descomprimimos aquí, Start Here Vale, me dice que ya existe Le damos Yes Vamos a probar la última versión Le damos a Setup RayParcher and Autotranslate Bien, completado Nos vamos al CreativeParch and Run Ahora me lo va a arrancar Me da este error porque la distancia está en funcionamiento Muy bien Nos vamos al Autotranslator Nos vamos al Confi Lo editamos Abrir Editar con el WordPad, por ejemplo Vale, lenguaje es From lenguaje en Vale Del inglés al español Muy bien Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Vale Pues ahora solamente tenemos que ejecutarlo ¡Tachán! Como podéis ver Jugar, tienda, configuraciones, perfil, dejar, cofre libre en 3 horas Si le damos a jugar Voy a meterme en este mundo que estoy creando para hacer tutoriales Uniéndose a tutoriales Prefieres colocar tus bloques uno a la vez Puede deshabilitar Blueprint Fulfill en la configuración Mosca Torre de la Vida por Dark Gaby Todo lo va traduciendo según vayamos arrancando el juego Y van saliendo palabras nuevas Las va traduciendo y las va almacenando Como que ya están traducidas O sea que solamente aparecerá una vez en inglés Y después aparecerá en completo castellano Bueno, entre comillas Bueno, aquí si por ejemplo yo le doy a la E Y me pongo a mirar Aquí Bueno, aquí si lo tengo todo traducido O irá todo traduciendo según vayamos Pero por ejemplo nos vamos a aquí Y si yo pincho aquí Estación de cocina Extractor Vale, año de la rata Escalera Techo Como podéis ver Todo en perfecto Castellano Mira, aquí por ejemplo No está en castellano Pero lo irá traduciendo poco a poco Año de la linterna del cerdo Esto en el momento que lo vaya pillando Él mismo lo irá traduciendo Suele tardar un poquito Porque bueno, hasta el final Tendrá que traducir todo lo que hay en la lista Pero A ver Mira, a ver Por ejemplo Aquí ya lo ha traducido Utilizarlo para construir Carece de todas las innovaciones De alta tecnología Vale, perfecto Perfecto Tengo misiones que completar No, las tengo todas hechas ¿No? 52, 52 Ya, si es que soy una máquina Bueno, en fin Pues esto es todo Espero que os haya gustado Que haya sido claro Y nada Ya tenéis Creativerse en castellano Y no necesitáis que os diga por privado Cómo hacerlo Bueno chicos Cómo no empezar De nuevo con Creativerse Sin sacar un tutorial Diciendo Cómo traducir Creativerse Y dejarlo en castellano Bueno, en español Para que todos podamos jugar Entendiendo lo que estamos leyendo Tanto los que sabemos un poquito de inglés Como los que no tienen ni papa de inglés Así que ya lo tenéis en castellano No tenéis excusa Así que ¿Te ha gustado el vídeo? Dejádmelo en comentarios Pincha aquí y suscríbete Y al mismo tiempo Puedes pinchar aquí Y verte un vídeo Que te va a recomendar YouTube Y nada más Déjame un like Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en el canal Del holandés errante Bye, bye